Buenos días, tres o noches chavales, les habla su colega SilasBlooderman, Duque de la Mancha de Catsup, trayéndoles un nuevo video. Antes de comenzar, no olviden dejar su poderosísima suscripción, su poderosísimo es Blooderlike, ya que de esa manera ya no los van a frenzonear, su crush les va a hacer caso y van a tener un magnífico día. Y por ahí en los comentarios me han dicho que funciona bastante bien. Así que una vez dicho esto, pues quisiera comenzar con lo que vendría siendo el video y hacer una pequeña comparativa en cuanto a lo que podemos ver de Hasby Hotel. Como es que funcionaría el proyecto de Charlie y también lo que vendría siendo una pequeña comparativa con lo que sería la idea o temática que se maneja en la película de Soul de Pixar. Partiendo de todo, la idea del Hotel Felicidad es un hotel de redención y más que nada funciona como una casa de recuperación. Básicamente el Hotel Felicidad funciona como un anexo en lo que vendría siendo la vida real que trata de enmendar o corregir a las personas, en este caso a las almas condenadas, por medio de una serie de ejercicios o de acciones que los demonios podrían llegar a implementar para que sus almas se alcancen a redimir. La idea del Hotel Felicidad más que nada parte de cierto punto que está inspirado en la obra del infierno de Dante, ya que se pone al Hotel Felicidad como una especie de purgatorio donde las almas pueden enmendar y corregir sus errores y de esta manera puedes alcanzar la redención. Recordemos que Hasby Hotel está inspirado en lo que vendría siendo la Divina Comedia de Dante Alighieri, ya que se maneja tanto el tema de los círculos infernales como muchas otras ideologías, así como también temáticas que hacen referencia a la Divina Comedia y que también hacen referencia a distintos libros especializados en demonología. Lo más interesante es que el Hotel Felicidad por medio de lo que vendría siendo la limpieza y sobre todo la purificación de las almas o de los fragmentos de alma que aún queda en los demonios, puedes conseguir una redención y hacer que estos logren ascender al cielo. La forma en la que ellos podrían ascender al cielo podría ser por medio del mismo contacto de Charlie. Charlie es mitad ángel y mitad demonio, es un híbrido. Probablemente ella tenga algún contacto con alguna autoridad angelical o presente dichas almas por este proyecto, de alguna manera con alguna autoridad angelical o como tal, y se nos muestra en el capítulo piloto de Hasby Hotel, en el momento en que el alma llega a cierta purificación o cierta redención, pues ésta automáticamente tenga alas o se abra algún portal donde los mismos ángeles bajen por el alma, la cual ya no tiene pecado alguno en su ser. Que nada, el Hotel Felicidad funciona a manera de purgatorio donde las almas pues tratan de mantenerse limpias y sobre todo pienso yo Charlie les debe de poner algunos ejercicios en base a su pecado para que estos puedan redimirse y muestren una corrección en su conducta para que de dicha manera se logre una redención y sobre todo se alcance el estado angelical o por lo menos se alcance el estado celestial. Recordemos que en la divina comedia en el purgatorio las almas pasaban todavía por un sufrimiento menor, lo único que pasaba al final es que las almas se lograban redimir después de pasar por un pequeño sufrimiento o castigo menor para que finalmente sus pecados fuesen expiados. Pienso yo que esa es la principal función del Hotel Felicidad y ahora la pequeña comparativa que quería hacer con la película de Soul es que sería mejor realmente tratar de afrontar un inframundo o un infierno. Como vendría siendo en Hasby Hotel que es bastante parecido a la Tierra o Reencarnar, eso sería algo bastante interesante y fue algo que me escribieron en mi video anterior. Y me preguntaron que creo que sería mejor, sinceramente creo que sería cuestión de opiniones y sería una opinión divergente en todo caso, más que nada porque habrá gente que me dirá que es mejor tener una segunda oportunidad y redimirse y habrá otros que me dirán que no, que es mejor ya el castigo definitivo. Y quiero decirles que la única comparativa que puedo ver totalmente en conjunto, tanto en Soul, la película de Pixar como en Hasby Hotel o Geluagos, es que de cierta forma se maneja mucho lo que vendría siendo el tema de redención. Es algo bastante interesante que actualmente se esté manejando mucho el tema de redención o de segundas oportunidades en base al tema mortuorio, porque era algo que antes ni siquiera se llegaba a tocar, mucho menos si hablamos de lo de Hasby Hotel. Quiero decir que en lo de Soul y Hasby Hotel si habría una pequeña comparación de que se quiere dar de cierta forma a manera de interpretación de cada uno, pues una segunda oportunidad al alma de la persona, aunque la forma de ganarse la segunda oportunidad es totalmente divergente y totalmente diferente. Si quieren que profundice más y haga una comparativa más detallada en base a las posibles redenciones, tal y como hice con el video de Hasby Hotel vs Geluagos, los tipos de redenciones que existen, pero ahora Hasby Hotel vs Soul, pues con mucho gusto lo haré en el próximo video. Una vez dicho esto, espero hayan disfrutado el video, espero haber aclarado la función que tiene lo que vendría siendo el Hotel Felicidad. Les hablo su colega Ceres Bloderman y como siempre les deseo un gran y riquísimo día. Antes de irme quiero enviarle un saludo a Paula Jadán, Mr. Chimchar, Guacoyaco, Frank Universe, Saúl Cisneros, Señorita Silvita, Mr. Cow, Frank Chicken, Master Universe, Tomás Salgado y Manuel Garín. Bueno gente, les hablo su colega Ceres Bloderman, el duque de la mancha de Katsub, deseándoles como siempre un...